Hola, soy Lucy Mireya Martínez, una vez más acá de Viña del Mar, Chile. Quiero invitarte a suscribirte a mi canal y contarte que estoy muy contenta, muy feliz, demasiado entusiasmada con mi próximo viaje por Centroamérica. Y si de casualidad has llegado a este tutorial, tú dirás, pero ¿y de qué está hablando esta señora? Mira, quiero contarte que esta va a ser mi compañera de viaje y además, como estoy tan entusiasmada, tan motivada con mi viaje, preparando algunos accesorios, quería yo y necesitaba un cinturón como el que estoy llevando y quería yo también que hiciera juego un poquito con los aretes y con el collar que voy a mostrar acá. Entonces, en ese afán, y también pensando en cada país que voy a recorrer, comencé a hacer algunas pulseras. Y es así como tengo acá, por ejemplo, al país que voy a llegar, México, Colombia. Tengo aquí varias así, blanco, azul y rojo. Son varios países, Cuba, Panamá, incluso Chile, ¿ya? Que tienen estos colores, República Dominicana, acá blanco, azul y rojo de Haití, Honduras y así. Incluso, mire, aquí voy a dejar una idea. Hay algunos países que tienen solo dos colores, blanco y azul, ¿ya? Como San Salvador y podemos hacerlo así, en donde la parte del medio de la bandera de ellos y la orilla es azul. Y acá, son ideas que voy a ir dando y ahora voy a explicarte cómo poder usar esto. E incluso, yo tenía también la necesidad de cubrir esto en otros colores. A lo mejor, así como lo estoy usando ahora, blanco con negro y también puedo usarlo con rojo y con negro. Y para la manualidad de hoy día vamos a ocupar, ¿ya? Tres anillas para un brazalete o pulsera, ¿ya? Vamos a ocupar algunos hilos. Yo en este caso ahí tengo, por ejemplo, carmencita, macramé, un mercerizado y el otro es una lana de bebé. Ya, para esto no hay regla de oro, así que ocupa lo que necesites, lo que encuentres. Acá tengo algunas mostacillas, argollas, vástagos, ¿ya? De los más pequeñitos, aquí los voy a mostrar afuera para que asimilen lo que es un vástago, esos cierritos. Y las anillas. Entonces, para comenzar de lleno nuestra manualidad y estos ganchitos también. Ya, esos ganchitos para poder unir nuestro, ¿ya? Yo acá lo voy a mostrar mejor a la cámara. Esto que es el cerrojo, ¿ya? Entonces, vamos a amarrar un hilito a una anilla. Y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Vamos a rodear la anilla con puntos bajos por todo alrededor. Así. Y que quede bien cubierta, ¿ya? Ahora, en esto no hay regla de oro, en el número de puntos que nosotros vamos a colocar por hoyito, porque va a depender del grosor del hilo con el que tú estés trabajando. Lo mismo, yo nunca doy número de crochet, porque igual, depende del tipo de hilo con el que tú trabajes. Para las personas que no saben tejer, ahí damos una lazada y lo pasamos. Damos una lazada y lo pasamos. Ese es el punto bajo. Yo insto a las personas a que aprendan a tejer, porque al saber, este punto se les va a abrir un mundo de posibilidades. Damos una lazada y lo pasamos. Una lazada y lo pasamos. Y así vamos a rodear toda la anilla. Damos una lazada y lo pasamos. Así. Lo voy a explicar con calma nuevamente. Damos una lazada alrededor y lo pasamos. Lo damos una pasada y lo pasamos. Para las personas que no saben tejer, lo estoy tratando de explicar con calma. Así, damos una lazada y lo pasamos. Cuando llegamos aquí, nos saltamos al siguiente hoyito y unimos, que es para que no se nos note ese espacio vacío. Entonces, aquí unimos con un punto arrastrado. Lo cerramos. Lo cerramos. Damos una cadeneta. Damos una lazada al crochet. Lo colocamos en un hoyito y lo pasamos. Y lo vamos sacando. Así. Después tejemos una cadeneta. Una lazada al crochet. Lo colocamos en el mismo hoyito. Ahí. Y lo pasamos. Después, en el hoyito del lado, damos un punto bajo, una lazada y lo pasamos. Un punto bajo en el hoyito del lado y lo pasamos. Nuevamente, una lazada al crochet. En el hoyito del lado, lo pasamos. Aquí hacemos uno. Ahí, que no se me salga. Quiero explicarlo bien esto. Voy a desarmar para que me quede bien la explicación. Doy una lazada. Lo coloco en el hoyito del lado. A ver, tiene que quedar bien la explicación. Ahí. Doy una lazada. Ahí. Lo paso. Y lo saco. Doy una cadeneta. Una lazada. O punto vareta. En el mismo hoyito. Y lo paso. Uno. Y dos. Después, tejo un punto bajo en el hoyito del lado. Otro punto bajo en el hoyito del lado. Después, aquí voy a volver a explicar. Una lazada al crochet. Pongo en el hoyito del lado un punto. Lo paso. Una. Dos veces. Tejo una cadeneta. Doy una lazada al crochet. Y lo coloco en el mismo hoyito. Lo paso. Uno. Y dos. Y dos. Después, hago un punto bajo en el hoyito del lado. Uno. Y dos. Y esto es para que quede con ondita. Yo esto ya lo expliqué en un video donde enseñaba a hacer aretes. Lo voy a volver a hacer aretes. Lo voy a volver a explicar. Lo voy a volver a explicar. Doy la lazada al crochet. Lo pongo en el hoyito del lado. Lo paso. Lo saco. Una. Y dos veces. Tejo una cadeneta. Doy una lazada al crochet. Lo pongo en el mismo hoyito. Lo paso. Uno. Y dos. Una vez. Que tenemos tejida nuestra. Nuestras tres anillas. Vamos a colocar entonces aquí. El bastajo. Ya. Y lo vamos a cerrar. Entonces. Ahí lo dejamos bien cerradito. Para que no se nos vaya a salir. Así. Ahí. Entonces. Aquí en este caso. Yo le estoy pasando. Tres mostacillas. Todo depende del tamaño de la mostacilla que ustedes usen. Ahí. Uno. Dos. Tres. Así. Lo vamos enlazando ahí. Entonces. Después con el alicate de punta. Le doblamos. Y ahí. Entonces. Lo pasamos. A la siguiente. Ahí lo unimos. Y lo pasamos. Y lo cerramos. Después. En la punta. Vamos a colocarle el ganchito. Y en un lado. Y en un lado le vamos. Que quede aquí bien cerradito. Para que después. No se nos salve. Ahí. Entonces. Yo de todas maneras. Voy a dejar. Las fotos en el Facebook. Y en el blog. Aquí en la punta. Aquí en la punta. Es donde comenzamos. Vamos a colocarle un ganchito de estos. Yo soy de la idea de trabajar con estas argollas que son firmes. Como es pulsera. Aquí en la punta. Abrimos estas argollas. Sí. Está tan cerradita. Que me cuesta encontrar. La abertura. Ahí está. Ahí tenemos la argolla abierta. Ahí. Entonces. En una puntita. Le vamos a colocar. La argolla. Y le vamos a pasar el ganchito. Así. Y como esta argolla. Es dura. La tengo que cerrar. Con dos de estas. Ahí. Y al otro lado. Le vamos a colocar. De nuevo. Otra argollita. Para poder engancharla. Ahí. En la puntita de acá. Así. Yo de todas maneras. Como les digo. Voy a colocar la foto. De los trabajos terminados. Tanto en el blog. Como en mi Facebook. Síganme en Facebook. Ya. Ahí. ¿Ve? Y así. Tenemos nuestra. Polsera terminada. Entonces. Yo de todas maneras. Me voy a sacar. El cinturón. Para poder mostrárselos a ustedes. Este cinturón. Yo como soy delgada. Ocupé 15 anillas. Para hacerlo. Y aquí simplemente. Lo uní con una argolla. Nada más. No le coloqué. Mostacillas. Ya. Y les voy a mostrar un detalle. Que quise hacerlo. Como para darle un. Le colgué una cadenita. A cada lado. Dejé un lado más largo. Otro lado más corto. Y lo mismo acá. Ya. Así. Un lado más largo. Un lado más corto. Y con la misma metodología. Y con la misma metodología. Nosotros podemos hacer. El collar. Que tengo acá. Ya. Yo no voy a hacer un video. Con el collar. A pesar de que una amiga. Me lo pidió. Pero es la misma metodología. Ya. Colocamos la esta. Y aquí. Yo intercalé. Y mostacillas. Ese hilo. Debemos pasarlo. Antes de comenzar a tejer. Entonces tejemos. Tres cadenetas. Agregamos una mostacilla. Tejemos tres cadenetas. Agregamos la otra mostacilla. Y así. Ya. Y esto que está aquí abajo. Es un arete que yo me encontré botado. Esto no lo hice yo. Ya. Entonces lo aproveché. Y coloqué el resto. Así que. Manito arriba. Compártelo. Ya. Y también te invito. Como te digo. A ver el video. Que ya está allí. De los aretes. Para que tengamos el conjunto. De la pulsera. El collar. El cinturón. Y los aretes. Anímate a hacerlo. Anímate a emprender. Que estos son proyectos totalmente. Sostenibles. Y sustentables. Chao. Nos vemos en otro tutorial. O nos estamos viendo por ahí. Personalmente. En alguno de mis viajes. Chao.